¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, como podréis estar viendo en el título, es el haul de material escolar. Es mi vídeo favorito de ver en septiembre, cuando todo el mundo lo sube. Me los como todos, todos, todos los vídeos y estaba deseando poder hacerlo yo, porque soy una fan del material escolar y como no, no iba a haber un vídeo de material escolar en mi canal. Me he comprado un par de cositas, bastante, pero la mayoría de cosas que os voy a enseñar no son compradas de ahora, sino del año pasado o anteriores, sobre todo del año pasado, porque es muy importante reciclar las cosas que tenemos, porque si tengo una carpeta que me vale el año pasado y está nueva, no me voy a comprar otra precisamente para empezar un nuevo curso. Así que no sé cómo de largo se va a hacer el vídeo y no me voy a enrollar más. ¡Vamos a ello! Vale, todo lo que me he comprado este año me lo he comprado a través de la página de materialescolar.es. Uno, me lo he comprado porque como tenía que comprar cosas para mí y para mi hermano, pues lo he pedido por esa página, porque esa página pues es como una librería, ¿no? Tú puedes comprar los subrayadores que quieras, los bolis que quieras, las libretas que quieras, pero lo malo es que tienes un mínimo de 30 euros, o sea, que el pedido tiene que llegar a 30 euros para que lo puedas comprar. Entonces, pues aproveché porque tenía que comprar para mí y para mi hermano. Si llego a comprar solo para mí, no me lo hubiera pedido por materialescolar porque yo sola no llego a 30 euros. No me iba a comprar cosas innecesarias. Así que lo primero que me he comprado en materialescolar es esta libreta de Oxford, así en azul... Ay, ¿cómo se llama esto? ¿Azul? Bueno, un azul verdoso. La verdad que me gusta mucho el color. Y me la compré, no porque yo la vaya a usar en la universidad, sino porque me voy a apuntar a inglés, a una academia de inglés y la voy a utilizar pues para los apuntes de inglés y demás. Es una libreta básica a cuadro y me la compré de Oxford porque me encanta lo que es el tacto de las páginas y el grosor que tienen las páginas de Oxford, que no se transparenta nada cuando escribes con un rotulador o algo así. Vale, lo siguiente que os voy a enseñar es que está relacionado también con carpetas, archivadores y demás. No me lo compré este año, sino desde el año pasado que ya me lo compré para la universidad. Y lo primero es este organizador de aquí. Es un organizador típico rosa, con anillas y por dentro pues tiene fundas, que es como yo me organizo para ir a clase en la universidad. O sea, yo llevo este organizador y aquí dentro los apuntes que me toquen al día en plan... Llevo folios también aquí y pues aquí pues los apuntes de las clases que me toquen ese día. Lo siguiente son estas carpetas de aquí, rosas. Son unas carpetas básicas, se abren así de sobre. Y me las compré para los días de práctica, pues llevo aquí la práctica para no tener que llevarme el organizador. Me llevo la práctica que me toquen ese día para que no se arrugue. Carpeta, al bolso y ya. Vale, que no os lo he dicho. Lo que os estoy enseñando del año pasado me lo compré en un bazar cualquiera. O sea, lo venden en todos lados. Por eso no voy a tener problemas. Lo siguiente que también tenía del año pasado es este archivador de aquí, violeta. Lo uso para organizar los apuntes de años anteriores. Como ya he terminado primero de carrera, pues aquí tengo todos los apuntes de primero de carrera. Y para segundo, pues no sé si me voy a comprar otro o voy a seguir utilizando este. Porque todavía es amplio y me caben cositas. No muchas, pero me caben. Y eso, los precios os los iré dejando por aquí de las cosas que me he comprado este año y de las cosas que me he comprado el año anterior. Pues no lo sé porque me lo compré hace un año y no tengo ni idea, pero vamos, que no son cosas caras. Para terminar con el tema libretas y demás, mi agenda. Esta agenda me la compré en el Corte Inglés, pero también la venden en FNAC, creo. Y lo que pasa es que cuando fui a FNAC no quedaba, entonces tuve que ir al Corte Inglés. Me costó 16 o 17 euros y es la de Mr. Wonderful. Es la de Semana Vista. O sea, el año pasado tenía la de Día Visto, pero no la llegaba a utilizar entera y había días que ni siquiera utilizaba. Entonces es un poco más cara y para comprarme algo y no utilizarlo, pues prefiero comprarme algo que sé que voy a utilizar más. Gracias por ver el video. Y ahora sí que sí pasamos a lo importante que es a mí lo que más me gusta de todo, que son los bolis, rotuladores y todo esa chicha que nos gusta a nosotros. Vale, os voy a ir enseñando por orden de lo que me he comprado este año y después lo que yo ya tenía de otros años. Lo primero que me compré son este pack de post-its. Me lo compré porque pensaba que no tenía post-its de estos de separadores. Y sí tenía. Pero lo bueno es que estos son de papel y pues puedes escribir encima de ellos, que la verdad que me vienen súper bien porque los otros que tengo ahora los enseñaré, pero no se puede escribir muy bien encima de ellos. Así que estos súper bien, son de colorines y bueno, típicos post-its de toda la vida. Lo siguiente que me compré es este pack de tres subrayadores amarillos pastel estabilo y me dirás, ¿por qué te compras tres amarillos? Porque el amarillo es el que más utilizo para subrayarlo todo y se me gastan un montón. El año pasado creo que utilicé dos o tres también y pues mejor prevenir que curar. Lo siguiente que me compré es este portaminas amarillo pilot. El otro que tenía se me rompió y me he comprado uno nuevo y ya está un portaminas sin más. Y lo siguiente que me compré que me hacía mucha ilusión porque yo tenía unos pero ya se me han acabado. Y son este pack de estabilos, los estabilos de punta fina, pero en color pastel. Que me flipan, llevan ocho y ya he probado dos o tres para ver cómo pintan y súper súper bonito. Esto pues lo utilizo para poner algo en la agenda, para ver los apuntes, para en los apuntes escribir anotaciones para que resalten. Y ya está. Súper bonitos. Una cosa que me compré el año pasado y que he utilizado muchísimo para los títulos, sobre todo para los títulos, para apuntas cosas. Son estos rotuladores de colores. No son de marca, son rotuladores normales que me los compré en un bazar. Pero me gustaron muchísimo y todavía me quedan. Y pues lo utilizo sobre todo para los títulos. Los apuntes y ya está. Lo siguiente que os enseño son el resto de colores de los estabilos pastel. Me falta el naranja, pero no me lo compré. Y estos los tengo del año pasado, que todavía me duran porque son los que menos uso. Estos los utilizo pues para resaltar algún código o cosas más específicas, alguna fecha. También para los títulos, pero vamos, que no los utilizo mucho. Los que más utilizo son los amarillos. Y estos pues los tengo de la mesa. Se me había olvidado enseñaros que también me pedí por la página de material escolar un típex normal de la marca típex. Y básico. Básico porque como lo escribo todo a boli, pues hay que borrar. Y sobre todo para los semes también lo necesito muchísimo. Vale, y cosas que yo ya tenía del año pasado. Este pack de posits de colores. Lo utilizo también pues para en los apuntes pegar alguna anotación que no me quepa al lado de, pues en el margen. Y esencial. Si estudia derecho, bueno, cualquier carrera. Pero bueno, el derecho yo sé que lo vais a necesitar. Y un posits normales. Y a estos me refería con que ya los tenía el año pasado. Que son estos de aquí. Y estos los utilizo para marcar las páginas importantes. Si tengo alguna duda, alguna tutoría que le da que comentar algo al profesor. Pues marco la página. Y ya sé, pues donde está la duda. Y es más fácil recurrir a ella, pues más rápidamente. Vale, y por último, lo último, último, ultimísimo que me compré este año. Para este año. Es esta botella de agua de cristal. Es así. Una botella básica. Es que no sé si está un poco mojada. Porque la lavé. Y es tamaño normal. Creo que es medio litro. Y viene con su fundita. De color rosa. Que la podéis elegir. Me la compré en Amazon. Os voy a dejar el link aquí abajo por si os interesa. La compré porque el año pasado yo tenía una. Pero era mucho más grande. Y si esta ya de por sí es grande. Pues la otra ya es que... Y para llevarla en el bolso, para ir a la universidad, pues pesado. Entonces me compré una un poco más pequeña. Y la verdad que es súper bien. Me encanta. Me encanta la funda. Y bueno, una botella normal de cristal. Para no tener que estar gastando botellas de plástico todos los días. Ahora sí que sí, ya he terminado con las cosas de materiales con las que voy a llevar este año. Pero os quiero enseñar el bolso que yo llevo este año. Vale, el bolso que yo llevo este año y es el mismo que llevaba el año pasado. Es este, el Long Sam. Vale, no es un bolso súper barato. Pero la verdad es que la calidad es brutal. Me encanta. Hay de muchísimos colores. Yo me cogí el negro porque pega con todo. Y es súper grande. Yo me cogí la talla más grande. Creo que era la L. No sé si hay alguna más grande. Pero vamos, la talla más grande. Es este. Y bueno, pues se abre así. Y tiene una cremallera que la tengo abierta. Llevo esto aquí colgado que es donde llevo pues dinero y el carnet del autobús y demás. Pero no es del bolso. Es de otro bolso que os voy a enseñar también. Tiene un pequeño bolsillo aquí que es donde pues meto los cascos y el cacao. Y es súper, súper, súper amplio. Y es el que yo llevo a la universidad. Súper cómodo. Y bueno. No sé si haré más adelante un que llevo en mi bolso para ir a la universidad. Porque tampoco hay muchas cosas. Pero bueno. Ya se verá. Y bueno. Este es el bolso que yo llevo y que me encanta. Me flipa. Me enamora. Y todo. Vale. Y ahora otro bolso que os voy a enseñar es... Me lo regalaron este año por mi cumpleaños. Que la verdad que este bolso lo quería yo antes de empezar la universidad. Pero bueno. Al final me cumple ese. Este de aquí. Es mucho más grande. De Parfois. Y este bolso pues lo voy a utilizar el día que por alguna circunstancia de la vida lleve más cosas a la universidad. Y donde sé que sí lo voy a utilizar 100% es en época de exámenes. Cuando tenga que ir a la universidad con todos mis apuntes, mis manuales y mis códigos. Y no tenga que llevar el otro bolso que os voy a enseñar porque es un poco más pequeño y pues cansa llevarlo todo el rato y todo el peso. Pues me llevaré este. Y bueno. Y bueno. Negro y precioso y me encanta. Y el precio no lo puedo decir porque fue un regalo. Pero vamos. Que yo creo que me lo compraron hace poco. Así que yo creo que si vaya a Parfois lo va a encontrar. Y bueno. Creo que no me dejo nada. No sé cuánto va a durar este vídeo pero de verdad espero que os haya gustado muchísimo. A mí me ha encantado grabarlo porque estaba deseando enseñaros las cositas que tengo. Y espero que os haya servido pues también de inspiración para comprar las cositas para el nuevo curso. Y haré también más adelante pues un vídeo de cómo me organizo yo apuntes y demás para ir a la universidad. Que creo que también puede ser interesante y os puede servir mucho de ayuda. Así que espero que os haya encantado muchísimo el vídeo. Y nos vemos la semana que viene.